Continúa 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 el fútbol femenino Club Esport Cartaginés Femenino En TV Cartago Deportiva Se invita TV Cartago Digital En su canal de YouTube YouTube El equipo Cartaginés Si lo manda hacia el frente para que le quede a Valeria Torres Valeria Torres la controla La manda ahora para Eilid Morales Morales la juega un poco más detrás Para Angie Zuniga Zuniga que preparaba para hacer el remate Pero si había una plancheta ahí Sobre la maniada de Angie Zuniga Que se preparara No era el técnico de Azurri No era el técnico de Azurri lo de la plancheta Muy bien Vidrios y espejos universales Realizamos presupuestos sin compromiso Ya me siento un poquito mejor mi querido Ricardo Vamos a ver Presupuestos sin compromiso a todo el país Estamos ubicados en Cartago Centro Con más de 30 años en el mercado del vidrio T de corte exiles ideal para competir Cualquier tipo de camiseta deportiva Uniforme, camiseta casual Subliminable En un 100% Llámenos al 22-80-95-36 Realicen sus pedidos por medio del WhatsApp O consulte sin compromiso Es un placer atender Nuestra tienda está ubicada en la esquina noroeste De el parque de Zapote 75 Esto contigo, Eliseo De Zapote Tiro libre para el Cartagena Y el Ricardo Sí, lo prepara Hazel Rojas El disparo ¡Palo! ¡Es el gran remate! Muy largo Hazel Rojas Hazel disparo Tiro libre directo Y el palo Te quitó la pintura Al travesaño Sí, lo dejó El licito ya Porque Realmente la pegó al palo Y quiero recordarles Que es el momento de cumplir tus sueños Es el momento de cenar casa propia Haz lo posible con el crédito de vivienda MUCAP Que te ofrecen excelentes condiciones financieras Solicítalo ya Al 25508400 En MUCAP Somos menos banco Más voz Aplican condiciones Siga Don Ander Ricardo Villalte Cordero